También tenemos derecho a las mujeres y tenemos derecho a lo que sea igual que los hombres. El español está haciendo lo que hizo Toni Costa, va a usar a Galilea Montijo. Pues me verán saliendo con uno o con otro. El día de hoy es una que es muy guapa y tiene muchos seguidores y mucho dinero. Yo ya, hay muchachos, me divorcié, no me capé. Galilea Montijo, conocida conductora del programa Hoy, se encuentra en medio de la polémica después de su divorcio con Fernando Reina. Recientemente ha sido captada en las playas de Quintana Roo junto a su nuevo novio, Isaac Moreno, lo cual ha generado mucha atención mediática. Sin embargo, el periodista Javier Seriani, del programa Chisme No Like, afirmó que Isaac está con Galilea únicamente por su dinero, e incluso sugirió que su romance podría ser inventado como parte de una estrategia de marketing. ¡Nada, pura publicidad de Galilea! Las imágenes filtradas muestran a Galilea Montijo y a Isaac Moreno disfrutando de su estancia en el lujoso Hotel Aldea Cuca, que tiene un costo de 5 mil pesos por noche, ubicado en las playas de Airbox, con momentos románticos captados por los paparazzi. Te va a meter unos cuernos, Galilea. Vos disfrutalo ahora, mientras puedas, mi amor. A pesar de los esfuerzos por mantener su relación en privado, la atención de los medios no se hizo esperar. A pesar de que aparentemente todo marcha bien entre Galilea y su nuevo novio, Javier Seriani cuestiona la autenticidad del romance y mencionó que Isaac Moreno siempre está rodeado de personas, más específicamente hombres, a los que les gustan los hombres, y es que se rumora que pertenece a la comunidad. Otra teoría indica que el modelo ve en Galio una enorme oportunidad para escalar en México, y es que la tapatía es sumamente famosa y por supuesto a Isaac le vendría muy bien esta fama. Después de que estas fotografías se volvieron populares, Galilea Montijo finalmente rompió el silencio y habló al respecto. Aclaró que desde que anunció su divorcio, se esperaba que se le iba a estar viendo con muchas personas y que eso no debiera sorprender a nadie. Y aseguró que ella y Isaac no son novios aún, pero están intentando ver si algo surge entre ellos en el futuro. Galilea expresó que están conociéndose y saliendo, y se mostró contenta con la situación, tal como se evidenció en las imágenes. Durante la misma entrevista, Galilea también hizo un llamado a los medios de comunicación presentes que no divulguen información errónea, ya que su hijo Mateo está involucrado y puede leer muchas cosas sobre su madre. Según Galilea, su divorcio se llevó a cabo en buenos términos, por lo que siempre mantendrá un cariño especial por Fernando y sus hijos. Además Galilea Montijo también hizo hincapié en la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, ya que ha sentido que ha sido objeto de más críticas y señalamientos en comparación con los hombres que atraviesan un divorcio. Finalmente la tapatía reveló que su nueva conquista, Isaac Moreno tiene 42 años y no 37 como se ha manejado en diversos medios, por lo que deja claro que ya es un hombre maduro que sabe lo que hace, y dejó claro que no tiene problema si este fuera mucho más chico. Sí tengo que confesar que le puse cuerno. Un asunto en el que yo me mantengo al margen, y de verdad pues es un libro lleno de mentiras. Pero en su momento, sí, en el programa Hoy anduve con un colaborador. La empresa para la que trabaja mi esposa, y eso está aprobado. Claro, porque también puede haber relaciones esas vocacionales, ¿no? Galilea Montijo es una reconocida conductora de televisión mexicana, conocida por su trabajo en programas como Hoy y Netas Divinas. Apenas hace una semana y su oficial su separación con su esposo Fernando Reina. No obstante la mexicana, en una reciente emisión televisiva de Netas Divinas se sinceró y habló de sus relaciones sentimentales. Durante el programa, las conductoras Paola Rojas, Natalia Telles, Consuelo Duval y Galilea conversaron sobre los cambios que han hecho por petición de una pareja. Recientemente, ha sido tema de conversación en la prensa de espectáculos debido a su confesión sobre su infidelidad en una relación pasada. De esta manera, es como la tapatía más famosa reveló que tuvo una relación perjudicial en la que no toleró los malos tratos y decidió engañarlo. A pesar de que estuvo su momento de sinceridad, también se limitó a decir los nombres y no reveló a cuál de sus parejas le fue infiel. Y estas declaraciones dejaron a todos los internautas con la boca abierta. Además dijo, intenté cambiar, tengo que confesar que le puse cuerno, lo dijo sin guardarse nada y frente a sus compañeras de transmisión. Vamos a pensar en separarnos en algún momento, tomamos la terapia que nos fue muy bien a cada uno. La también conductora del programa hoy recordó que tuvo un noviazgo bastante difícil y contó que su expareja trataba de controlar su forma de vestir y de convivir en sus distintas reuniones con familiares y amigos, lo pidió a grito dijo. Como era de esperarse las declaraciones de Galilea Montijo no pasaron desapercibidas para nadie, desatando un sinfín de especulaciones sobre quién de sus exparejas fue al que Gali le puso el cuerno. Pudo haber sido a su ex más reciente, Fernando Reina, aunque las especulaciones no dejan de llegar desde que reveló uno de los secretos más grandes, quizá con el tiempo se anime a dar el nombre. Yo intenté mucho tiempo cambiar, después sí tengo que confesar que le puse el cuerno. Hace una semana en pleno programa hoy Galilea Montijo se tomó unos minutos para hablar con sus compañeros y el público, y entre lágrimas la estrella de televisión confesó que se separó de su esposo Fernando Reina, con quien pasó sus últimos 11 años. Además dijo que ellos continuarán trabajando juntos para sacar adelante al hijo que tienen en común. Galilea es considerada una de las figuras más queridas y exitosas de la farándula en México, y una de las mejores pagadas de Televisa, eso gracias a su participación en el programa Hoy y distintos programas televisivos que se han convertido en todo un éxito. Por lo que obviamente puede gozar de una vida llena de lujos. La vida amorosa de Galilea Montijo ha estado envuelta en rumores y controversias. Aunque al principio parecía que había encontrado el verdadero amor al lado del cirujano plástico Jorge Krasovsky. No obstante, su relación se vino abajo justo cuando se comprometieron, y se hicieron públicos rumores de que ella estaba embarazada de otro hombre. Galilea al parecer le puso los cuernos a su ex, con Fernando Reina y es que hasta la fecha las cuentas de su embarazo no concuerdan. No habías cortado con el cirujano y ya estabas con Fernando Reina. Antes de llegar al altar con Fernando Reina, Galilea Montijo mantuvo una relación con el cirujano Jorge Krasovsky. Su romance por supuesto inició en el foro del programa Hoy, pero había un gran contratiempo debido que el cirujano todavía estaba casado con la madre de sus hijos. Ciertamente a Galilea le empezaron a señalar y comenzaron a llamarla rompehogares y quita marido. Pero al parecer fue el propio Jorge que dijo que tenía demasiados años que no sostenía una buena relación con su esposa y por ende se relacionó con la tapatía. No obstante, para ese entonces a Galilea ya tenía el apodo de novia fugitiva, debido a que anteriormente había rechazado tres anillos de compromiso. Obviamente cuando Galilea presentó al doctor, pensamos este era el decisivo, pero de repente Galilea quedó embarazada de Reina, mientras estaba con Jorge. Al inicio Galilea y el cirujano aseguraron que solo tenían una gran amistad. Firmó un escándalo de la nada que el cirujano dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué estamos discutiendo? Pero múltiples fotografías salieron en los medios de comunicación señalando todo lo contrario. Galilea ya no lo podía negar, debido a que ella y el cirujano se encontraban perdidamente enamorados. No obstante, el doctor pidió rápidamente los papeles de divorcio y de la nada le propuso matrimonio a la conductora del programa Hoy, y por supuesto ella dio el sí, tanto así que fue la boda más esperada del momento, a tal grado que hasta la fecha no sucedió. El cirujano con el que estuvo comprometido Gali, es egresado de medicina en la Universidad Lasalle. Después realizó la especialidad en cirugía plástica estética en el Hospital Centro Médico Nacional del Issste, en pocas palabras era el partido perfecto. Ambos comenzaron a salir en el 2009 e incluso, estuvieron a punto de llegar al altar, pero en 2011 terminaron su compromiso en medio de rumores de infidelidad, aunque la realidad es que nunca revelaron los motivos que llevaron a ponerle punto final a su historia de amor. Días después de haber confirmado el fin de su romance con el cirujano plástico, la conductora ofreció una entrevista en la que negó haber sido infiel a su ex. Al poco tiempo de terminar su relación, ya estaba con Fernando Reina y en menos que canta un gallo ya se estaba casando con él, tuvieron una ceremonia íntima en la playa. Galilea afirmó a través de una entrevista, que había corazones que sanaban más rápido que otros, pero aún así, se decía que la conductora le había puesto el cuerno a su expareja con Fernando, debido que su hijo nació en 2012, a unos meses después de la boda y de la ruptura con el doctor, y definitivamente las cuentas no cuadran. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias.